Hola, me llamo Álvaro Muñoz, vamos a hacer bocetos rápidos de postura. Para pensar posturas puede ser interesante que adquiráis un maniquí de madera, ¿vale? Los maniquís lo que nos permiten es ver escorzos más difíciles que probablemente no se nos ocurran simplemente de cabeza. Su función, ya digo, pondríamos la postura como nos interesase y lo iríamos girando hasta encontrar el ángulo exacto que nos interese. También existen programas de ordenador que hacen más o menos la misma función con el añadido que generalmente añaden más detalles, meten músculos, anatomía y algunos incluso pueden simular lo que es ropa. Los problemas tanto del maniquí como de los programas es que se pierde tiempo. Aunque no nos demos cuenta, las personas tenemos cantidad de detalles. Pues simplemente la colocación de los hombros se puede notar que yo estoy sentado rígido o aburrido o distraído si los quiero un poco. Entonces, todos esos matices, aunque se pueden poner con tiempo en lo que son tanto el ordenador como el maniquí, pero se pierde mucho tiempo. Entonces, simplemente por cuestiones de velocidad, al final el caso es que se acaban añadiendo en el dibujo, pero no tanto en lo que es la figura que estamos copiando. Estas ayudas son eso, ayudas, pero cuanto menos dependáis de ellas, pues mejor.